El peluca sabe Chicos, bienvenidos a un nuevo video Mis hermanos, el día de hoy vamos a tener un video super épico y emocionante A celebrar Porque cracks, el día de hoy voy a reaccionar a la emotiza Si, a la que me hizo tutir Cracks, hoy voy a reaccionar a la canción de Ellie 2 con las gemelas, como ustedes saben Que son las hijas de Barbie Así que vamos a reaccionar a esta nueva canción que dice... A algo así, no sé, bueno, por ahí me han dicho que está muy buena, que está super épica Así que vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal está esta canción Ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, por favor, que me ayuden un montón Dale a like, suscríbete Y pues chicos, la verdad, he estado muy aburrido, he tenido problemas horribles Y... Qué triste, de veras que sí, ¿verdad? Ya no estés triste, no te agüites, mano No sé, pueden verlo en mis ojos, tengo una tristeza interior increíble, cracks Pero bueno, igualmente vamos para adelante, seguimos Y no vamos a parar, así que ya saben, dejen su like, suscríbanse Y pues eso es todo, vamos a reaccionar a la nueva canción Así que vamos a ponernos elegantes, cracks Me voy a poner mis gafitas para ver mucho mejor la canción Para reaccionar al 100% ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme Y para no perderme ningún detalle de esta hermosa canción Y bueno, cracks, antes de ir a la reacción Esperen, esperen, cracks Hay que reclamar lo que me mandó el tío Garena, chicos No, no te hagas güey, no te hagas güey Que sería la nueva skin del unicornio caballo pony mágico de My Little Pony ¿Has visto My Little Pony? La verdad se me hace una basura eso Que nos vamos a equipar, mi bro Mira qué épico se ve el nuevo uf Oh, la madre, cracks Caballo homosexual de las montañas Y si ustedes quieren ganarse este premio, esta skin Solamente comenten aquí abajito su idea ¿Y por qué les gustaría ganarse? ¿Qué está pasando, cracks? ¿Será que me han hackeado, mi bro? ¿Cómo que tu cuenta ha sido conectada a otro equipo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No! Vamos con la reacción, mi hermano Bueno, chicos Empieza la reacción a este épico videoclip Vamos a ver Llegó Ojito porque el I2 llegó en su 4 por 4 No, mentiras, cracks Llegó en su Yigua Uy, bro, pura Yigua No, 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 cracks Un caballo bastante, bastante rural, hermano Caballo homosexual de las montañas Bastante rural, hermano Pero bien, bien Sigamos Me gusta el ritmito, eh El ritmito está épico Ah, quiero un beso de las gemelas Ojo con el I2, eh Porque las gemelas son todavía pequeñitas En el I2 ¿Qué está pasando, bro? ¿Te gustan las menores? Le sonrojan las mejillas Le sonrojan las mejillas Mira la que bella es ella Mira la que bella es ella Le regala una sonrisa Le regala la sonrisa Ella sabe que es mi reina La reina Y sabe que soy su rey El rey Ojo, cracks Bastante épico y colorido el video Creo que las gemelas lo grabaron en Medellín De pronto en la Comuna 13 Que ahí es súper colorido Hay murales muy lindos Y pues así como escaleras Y todo eso Y se ve bastante colorido Bastante bonito Y el I2 yo creo que sí lo grabó Allá en República Dominicana También donde hubiese muchos colores Y todo Bastante bien, la verdad El ritmo muy bueno, cracks No soy Crítico de canciones Pero está bastante épico La verdad Mira que lindo está el moreno Lo conocí Oh, cracks El moreno Que está bien lindo el moreno Les gusta morenitos Bien, bien, bueno Es el gusto de ellas No hay que criticarlas A quien le gusta lo que le gusta A ver Ah, las gemelas están peleando por el I2 Chicos, ahora todo tiene sentido O sea, las dos lo quieren para ella Uy, el I2 muy, muy, muy de buenas Mucha suerte La del I2 ahí Señor, qué suerte tienen algunos Creo que le gusta a mi gemela Pero yo lo quiero para mí Si lo quieres para ti Demor, ya no hay problema La comuna a tres hechitos Es lo que les estaba diciendo Con cuál de las dos se queda Te reecho a PPP Vine a cambiar el sistema Tú sucia calita Yo sudo dinámico A dos balas Si te quejas Si te quejas Con si te reto En el suelo Se haremos la La motiza U, 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 la motiza Soy el rey de la motiza Tengo dos mujeres Y estoy muerto de la risa Como te limpi años Ojo Soy el rey de la motiza Y tengo mis dos mujeres Y estoy muerto de la risa Es un poeta Con dos mujeres Creo que soy más de un duro Ah, es que ahí está el Dejaú Está Ángel Fire Está Eh, la hermana de Ángel ¿Cómo es que se llama? Angie Fire También Es que En República Dominicana Se apoyan mucho cracks Y más para sacar temas Yo no sé Esa gente Como saca O sea, sacan canciones Como pan caliente Mi bro Hacer canciones aquí en Colombia Es río duro Aquí Yo creo que Mr. Stien sacó una Y ya No sé quién más de Colombia Ahora sacó canción Creo que ningún otro Porque cracks No sé Estos manes de República Dominicana Cualquiera Como que canta No sé Pero les encanta cantar allá Pero bastante bien Por ellos la verdad Muy bueno Y pues dan mucho contenido Para el free A la gente le gusta Y es bastante bueno Pues la verdad Es que no miente O sea Tiene razón Ojo con el baile de Lido Como Como así Yo no sé Como que tiembla Si te reto Que al suelo Que haremos Le botiza Rojimari y Rogerlin Las gemelas del Rojimari y Rogerlin Bof Bro Esos nombres Tan duros De aprender Rojimari y Rogerlin Duros Que difíciles Yo no sé Por qué Casi todas las Chicas que son de Venezuela Tienen en su nombre La Ye Chicos ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Nada Como Algo No sé Ah Los misterios de la vida Muy de allá Por ejemplo Yo conozco unas que Georgina Así Que son hermosas Y eso Y Tiene En el nombre Las dos Ye O sea Increíble Increíble No sé por qué Usan la Ye En el nombre Siempre Es como Una costumbre Mi hermano Ojo Dejaú El rey De la M10 ¿Desde cuándo Mi bro? Ay Mentira Bastante Bien por el El de Shabu Bastante bien El I2 Con su canción Reventó Angie Fier Y Angel Fier Ahí Pitico El JR Vinicius Junior Me imagino Y se acabó Cracks Bueno Ay que rápido se ha acabado Quería más diversión Bueno la verdad Bastante épica la canción Me gustó demasiado De pronto Cracks Le irán agregado Otro Otro versito más No sé De alguien ahí Como para que no se hiciera Tan cortica Pero muy muy bien la canción Muy épica Bravo Bravo Un 10 de 10 La verdad la edición El video está muy bueno Aunque no hayan estado juntos O sea ellos grabaron Yo creo que ellas grabaron Acá en Medellín Y yo allá en República Dominicana No se nota para nada Bastante bien Combinaron bastante bien colores Bastante bien las tomas Muy muy bien Esta canción Un 10 de 10 La verdad El ritmo bastante bien Y lo más importante Un coro pegajoso Mi hermano Que eso la revienta Y el coro de La motiza La motiza Ese la revienta Entonces uno Se le guarda muy fácil En el cerebro Mi bro Y eso te ayuda A que esa canción Sea un éxito Así que mi hermano Canción exitosa Bastante bien Por parte de Elidós Felicidades a Elidós Y las gemelas Y a su mamá Barbita Porque una canción Muy épica Pero bueno cracks Espero les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dejar su like Y nos vemos En un próximo video Mis hermanos Hasta la próxima Adiós Yeah Cabecero Cabecero La mira en la cabeza Pero yo te doy primero Si Cabecero Cabecero Porque he vencido De bochito Me botaban luego Luego Yo no me anco Rovaquil Siempre estoy mirando Debajo por el pil Tú solo disparos Te mando Pa' lo vi Tú te sorprende Cuando